Pedro Gómez Villaseñor, delegado federal de la Secretaría de Economía del Estado de Nayarit, dio a conocer que durante el presente periodo vacacional de Semana Santa y gracias a la visita de miles de turistas nacionales e internacionales, se activará la economía de nuestro estado. Además, el funcionario federal expresó que hasta el día de hoy, la ocupación hotelera se encuentra en un 80% de su capacidad. Nosotros vemos como los diferentes polos turísticos que tiene el país se reactiva de manera muy significativa y en este caso yo creo que Nayarit somos uno de los estados beneficiarios con esto. Hemos visto según los reportes que dan las diferentes empresas hoteleras y de servicios, como en este momento ya se encuentran con porcentajes de ocupación superior al 80%, nosotros creemos que los próximos días fácilmente habrán de llegar a un porcentaje cercano al 100%. Esto, insisto, recupera no solamente al sector servicios, sino a todos los indirectos, llamémoslo de alguna manera, a los beneficiarios indirectos que tienen que ver con esto y Tepic vemos como también ha incrementado su número de visitantes en esta etapa del año también. Creo que para el estado en su conjunto va a ser una muy buena temporada. De igual manera, el funcionario federal resaltó que a pesar de la violencia que se vive en el país, Nayarit sigue siendo un gran atractivo turístico a nivel nacional. Al mismo tiempo, el entrevistado aclaró que será a otras instancias federales y estatales las que deben de trabajar intensamente para lograr rescatar la imagen de un Nayarit en paz y trabajando. Para que se fortalezca este polo turístico de desarrollo, lo vemos, es una de las grandes detonadoras que puede tener el país en su desarrollo y no depender exclusivamente de los ingresos petroleros en el futuro, sino detonando de mejor manera lo que es el turismo en general, lo ha mencionado el presidente Felipe Calderón, es una de las áreas estratégicas no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores también, pero tenemos que consolidar ya y la seguridad es vital para atraer un mayor número de turistas. ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo? ¿ien? Gracias.